¿Ya te enteraste? Shakira le estaría preparando un nuevo tema a Piqué y Clara Chía. Al parecer a Shakira no le ha bastado el tema donde le tira directamente tanto a Gerald Piqué como a su nueva novia Clara Chía y se presume que el artista le estaría preparando otra canción como un regalo especial de cumpleaños el próximo mes. Según las informaciones, este nuevo tema, la cantante abordará una vez más la historia de Desamor. Tiene como sorpresa la colaboración nada más y nada menos que Karol G. De acuerdo con la información difundida, las cantantes ya habrían filmado el videoclip el pasado 6 de enero. Al parecer Karol G ha sido otra de las que se han identificado mucho con la canción de Shakira Ibiza Rap, ya que por si fuera poco, en los últimos días se le vio en un partido de Los Ángeles Lakers vistiendo una camiseta con la frase te quedo grande. Lo que sí es este temazo porque con Karol G y Shakira juntas, algo bueno se espera. ¡Suscríbete al canal!